Play G-Box es un nuevo concepto en entretenimiento. Es hecho en México, no a la mexicana. Tenemos series, tenemos películas, tenemos... ¿Vamos un patito por acá? Tenemos series, tenemos películas, tenemos una infinidad de contenidos y gente ávida que no necesariamente hacen las cosas a la antigua, digamos, ¿no? O sea, aquí no estamos buscando sacar una gran figurita, ¿no? Una gran carita en lugar de arte. Aquí estamos buscando contenidos, aquí estamos buscando la carnita, ¿no? Recordando a mi padre, ¿no? Germán Robles. Las cosas se tienen que hacer bien hechas o mejor no se hacen. ¿Y dónde podemos encontrar Play G-Box? Por el momento, la fase beta está en www.playgbox.com.mx ¿Y es la fase beta? Esta es la fase beta. Entonces, ¿vamos a tener más que esperar? ¿Van a haber muchas más noticias? Sí, por supuesto. Y de hecho, semana con semana vamos a estar subiendo más contenido y más contenido y más contenido hasta hacer una biblioteca espeluznante, tanto del acervo mexicano, por ejemplo, porque estamos metiendo películas también del cine de oro, ¿no? Que nadie las está proyectando. Aquí sí nos las estamos metiendo en la plataforma. Y llevamos series, películas, documentales, contenido en vivo también, ¿no? Y estamos por ahí viendo hacer una red social. ¿Esta plataforma va a tener algún costo? Sí, por el momento y por arranque, 199 pesos mensuales. Perfecto. ¿Y a partir de cuándo podemos ingresar a...? Aparte de ella. Muchísimas gracias. ¿No hay de qué? Una empresa totalmente privada. No entra ninguno de los gordos. Solo entra un acto de amor haciendo Fernando Rópez. Mexicanos, pero no la mexicana. ¿Qué quieren decir con eso? Antes se decía, es que no haces a la mexicana, lo haces a la ventón. Bueno, tenemos mucho eso como mexicanos de menospreciar nuestros valores. Si tú supieras cuántos valores nos han llegado y cuánto talento nos han llegado y cuántos artistas nos han llegado en cuanto a acciones, en cuanto a productos, en cuanto a actores. Tenemos, por ejemplo, cine indígena preñado. ¿Te imaginas? ¿Has visto cine realizado por indígenas? Aquí lo vas a tener. Y son joyas. Son joyas. Hechas por el pueblo mexicano. Para México, por México, para el mundo. Por eso es hecho en México, pero no en México. Porque estamos orgullosos de quiénes somos, de lo que somos y de lo que vamos a mostrar a mí. ¿Cuál es el alcance que va a tener esta plataforma? ¿Hasta dónde va a ir? En principio, son de Estados Unidos, centro de Sudamérica. En principio. Nada más. La idea es que, eventualmente, podamos en una segunda o tercera etapa cubrir todo el punto de la sociedad. ¿Cómo hacerlo viable, económicamente? Porque todo es un negocio de más bien. Sí se puede. Por lo raro, por lo peculiar. Porque no nos ponemos a hacer las cosas que los demás harían. Justamente somos irreverentes. De eso se trata. ¿Cómo surgen estas ideas, aparte de que la María empieza a evolucionar? Surge a través del gran huerto que dejó Germán. En mi vida.